La noticia del momento Un aproximado de 15, 20 fiscales más o menos y bueno, y la mayoría de las autoridades jurisdiccionales entre tribunales y cautelars Yasmán Itosdico admitió haber liderado el consorcio de abogados, jueces y fiscales implicados en delitos de corrupción Y de alguna manera ese acuerdo implica coordinar las decisiones en ciertos procesos obviamente a razón de una retribución económica Las OCDs con las subalcaldías para ver y buscar una ruta alternativa Por la construcción del tren metropolitano se determinó que se debe modificar la ruta de la entrada de la Virgen de Icupiña Representantes de la Asociación de Fraternidades aseguran que en los próximos días se debe dar una solución debido a que ya no podrán bailar por la avenida Circunvalación la vía por donde se construye actualmente las rieles y por donde pasará el tren Alcaldías, gobernaciones y la cooperación internacional unen fuerzas para buscar una solución al permanente problema de la basura en Bolivia El próximo 23 y 24 de mayo se realizará el foro de municipios sobre gestión integral de residuos ¿Qué hacemos con la basura? ¿Qué tratamiento darle a la basura? Quizás es uno de los mayores desafíos que han tenido los alcaldes y consejos municipales de nuestro país La noticia del momento